Música 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 La fe grande atrevo, desde esa cruz bien mío, hasta mi pecho y río, con clavos de dolor. Hasta mi pecho y río, con clavos de dolor, perdona Jesús mío, perdona mis pecados. Con él es renovado, ingrata tu pasión. 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 Y yo como no muero, de pena y de quebranto, cuando con amor tanto, muere por mí Jesús. Cuando con amor tanto, muere por mí Jesús. Perdona Jesús mío, perdona mis pecados. Con él es renovado, ingrata tu pasión. Con él es renovado, ingrata tu pasión. Por las intenciones del romano pontífice, Padre nuestro que está en la tierra como en el cielo. Con él es renovado, ingrata tu pasión. 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 Si hay gente para sacar, los que suelen participar en el entierro de esta tarde, pues que lo hagan. Si no, pues se quedarán ahí. Repito, hay dos pasos. A lo mejor, al llevarlos en la procesión del entierro, se tienen que quedar en la hermeta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No.